Bueno, yo quiero compartir con ustedes unas declaraciones que ofreció uno de los imputados de la Operación Medusa. La Operación Medusa es ese proceso que involucra como cabeza principal al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, acusado de múltiples delitos. Algunos de esos delitos son profundamente lesivos a la institucionalidad de este país. Pensar, por ejemplo, que en el Distrito Nacional se borraron todas las computadoras del Ministerio Público, que los discos duros fueron cambiados, intercambiados, para que no fuera posible recuperar, que se borró todo el correo institucional de la Procuraduría General de la República. Dice que se ha borrado entre 20 y 30 años de memoria. Eso es un hecho fundamental. Pienso que la gente debe atender a los puntos fundamentales de lo que están diciendo que ha ocurrido aquí. Que cuando usted iba a procurar un acta de no antecedentes penales, hubo un momento que no se lo podían dar porque lo habían borrado todo. Es muy grave lo que ha pasado. Entonces hay múltiples acusaciones en este proceso de diferentes categorías. Una tienen que ver con la construcción de las cárceles o el plan de humanización que le llamaban. Otras tienen que ver con el hackeo. Otras tienen que ver con funciones que se hicieron para obtener recursos y dinero que se sustrajeron de las arcas públicas. De eso es que se le acusa al señor de Moya. Se le está diciendo que tenía unos contratos y que esos contratos no eran tales, sino que se hizo otra tarea, que no apareció absolutamente nada que dijera que esos contratos se habían avalado por trabajo. Eso está contenido en la página de acusación que vamos a ver en un momento. O en la página de las medidas de coerción que tiene básicamente, cuáles son los postulados de acusación que tiene el Ministerio Público para este proceso que apenas está comenzando. Entonces, Miguel de Moya es una persona poco conocida, digamos que a nivel público. Yo recuerdo cuando alguien me habló de este señor, me dijo, porque yo había trabajado mucho el tema de la Procuraduría y había denunciado el tema de los concursos y había muchas redes sociales molestosas con respecto a mí y había muchas ideas de comunicación esos días. Y me dijeron, mira, la comunicación de la Procuraduría no la hace la Procuraduría, tiene un equipo que está dirigido por el señor de Moya. ¿Quién es de Moya? Entonces, ahí por primera vez alguien me dice, ¿es una periodista como tú no conoces ese señor? No, yo no lo conocía. Yo creo que mucha gente tampoco. Entonces, bueno, pero a mí me habían dicho que era que hacía comunicación, o sea, que había trabajado en empresas privadas con empresarios, por ejemplo, en momentos de crisis de empresarios, después pude verificarlo efectivamente. Y entonces los empresarios tienen unos periodistas, pero dicen, no, 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 déjame llamar a una gente que resuelve, que tiene mecanismo de resolver. Y entonces ahí, en ese mundo de ir de empresario a empresario, con muchísimo dinero que jamás se lo pagarían ni a una redacción de un periódico. A una, contratan la redacción del listing diario entero de un mes y no le pagan ese dinero, a la redacción entera. Se lo pagan a una gente que hace, da mil maromas y yo no sé qué es lo que hacen. Entonces, unos planes de comunicación a unos empresarios, empresas o demás, eso era lo que yo tenía entendido. Yo sabía que eso era una cosa costosa, pero no sabía más nada, hasta ahora. Entonces, él ha grabado unos videos que son evidentes, que son en la etapa previa de ser arrestado, porque ahora está bajo arresto, donde dice muchas cosas. Yo quiero comenzar con este video, porque quisiera ir al punto clave de este proceso. ¿Cuál es el punto clave aquí? ¿Qué dicen los contratos? Vamos a hacer tres cosas aquí. Vamos a ver el video de lo que él dice, vamos a ver lo que dice el Ministerio Público y vamos a ver los papeles. ¿Qué les parece? Es una buena idea. Yo creo que así mucha gente se puede aclarar. Comenzamos por lo que él, actualmente detenido, dejó grabado para ser difundido. Buenas noches. Mi nombre es Miguel José Moya, fundador de DIO Desarrollo de Individuos y Organizaciones. Desde el año 2001, nuestra empresa ha contribuido con el desarrollo de miles de personas y con la estabilidad de cientos de crisis locales e internacionales. Había mantenido el silencio, pero los últimos eventos me colocan en la obligación moral de compartir con mi familia, mis amigos, mis clientes, mis colaboradores y con la opinión pública en general, tres importantes mensajes. Primero, el 30 de diciembre fui requerido para un interrogatorio realizarse el 5 de enero en la Procuraduría General de la República como parte de una investigación que se llevaba a cabo. Desde ese momento he sido requerido en seis ocasiones donde he participado en cuatro interrogatorios donde he sido tratado con respeto. Sin embargo, el escrutinio ha sido brutal, humillante y excesivo. Pude notar que los magistrados tenían la percepción de que estaban en presencia de un criminal peligroso y manipulador y, en consecuencia, la intensidad del escrutinio respondía a esa percepción inicial. Esta invitación o requerimiento estaba fundamentada en un contrato realizado por nuestra empresa en una licitación pública con todo el rigor de la ley que se desarrolló a inicios del año 2018. Este contrato establecía un compromiso de nuestra empresa con la Procuraduría General de la República de contribuir con una extensa estrategia de desarrollo organizacional y de estabilidad del clima laboral. Para ello diseñamos un complejo programa de capacitación, conferencias, charlas, seminarios que debía ser ejecutado por la Procuraduría y sus estructuras de soporte de capacitación. Y nuestra contribución era eminentemente intelectual y de acompañamiento y de colaboración y de orientación cuando ellos lo requirieran. La interpretación que se hace de este contrato nos coloca en el riesgo de que esto sea interpretado como un fraude. Los magistrados consideran o interpretan que lo que se denomina en el título del contrato entra en conflicto con las tareas realizadas que incluían además de la parte de recursos humanos el acompañamiento y la orientación en la conducción y manejo de crisis que sucedían de manera frecuente y simultánea incluyendo la crisis provocada por la confrontación de los encartados de Odebrecht con la institución. El segundo mensaje que debo compartir es con la magistrada procuradora, la señora Miriam Germán. Debe usted saber, señora procuradora, que Miguel José Moya ni ninguno de mis colaboradores tenía conocimiento previo de aquel incidente ocurrido en el Consejo Nacional de la Magistratura. Observé aquel bochornoso evento con el mismo estremecimiento con que lo vieron miles de ciudadanos y le confieso que sentí la misma indignación ante lo que a una simple mirada parecía una agresión. Desconocía las interioridades de aquella confrontación. Fue para mí, igual que para muchos otros de mis colaboradores, una desagradable sorpresa. Mi último mensaje va dirigido a los señores procuradores Jenny Berenice y al señor Wilson Camacho. Ustedes llevan a cabo la tarea de satisfacer una expectativa ciudadana de altísimo valor emocional y moral como que se haga justicia y que termine la corrupción y la impunidad. Al conocerlos ahora más de cerca, pude constatar su pasión, determinación y honestidad en esa búsqueda. Al alcanzar ese logro de tan alto significado, deben ustedes comprender que ese logro les proporcionará un mérito extraordinario, quizás único en la trayectoria de ambos. Les pido de todo corazón que el mérito que esa búsqueda les proporcione a ambos no les nuble la razón ni le opaque el discernimiento de manera tal que no logren distinguir entre lo verdadero de lo falso, la luz de la oscuridad. Ni Miguel José Moya, ninguno de mis colaboradores, ni mi esposa Sara Fernández, ni nuestra empresa Dio, jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia, ha sido parte de un acto ilícito, mucho menos ser miembro de un entramado criminal y mafioso con fines de lucro. No, jamás, en 30 años de carrera y en 20 años de nuestra institución, hemos sido parte de algún acto ilícito, mucho menos miembros de una estructura criminal. No es cierto. Pido a Dios y a su providencia divina que nos dé fortaleza, nos dé esperanza y nos dé fe para enfrentar el desafío que representa este dramático proceso que comparto junto a mi familia y a mis seres queridos. Muchas gracias. Pedir febles, la cosa común es. Bueno, era el señor Miguel José de Moya, que tiene una empresa que dice que se dedica a dar asistencia de comunicación en grandes crisis nacionales e internacionales y entonces son procesos que acompaña y que, bueno, no necesariamente muy conocidos por todos los periodistas, pero ahí están trabajando esta gente. Entonces, llegó a la Procuraduría General de la República el señor de Moya y fue llevado para interrogatorios. Ahí contaba un poco cómo le fue. En esta investigación, que se denomina Operación Medusa, se le hicieron unas preguntas claves que tienen que ver con unos contratos, unos montos económicos que pagó la Procuraduría General de la República. Hemos escuchado lo que dice de Moya, que evidentemente grabó estos videos porque casi todos ellos tenían la intuición, o sabían que muy probablemente terminaran detenidos. Lo grabó y dijo a raíz de estos sucesos, pero esa grabación no se hizo después de los sucesos, esa grabación se hizo para cuando ocurriera. Ahí tengo una segunda que la voy a compartir ahora. ¿Qué dice el Ministerio Público de la participación de esta empresa, cuyo local básicamente fue allanada a la residencia de este señor en Jarabacoa? Vamos a ver, señor director, la página de la acusación donde se formulan los datos que se formulan respecto a esta entidad. Es la página número 17 de la solicitud de medidas de coerción donde básicamente el Ministerio Público está diciendo lo siguiente y voy con la página para que ustedes puedan ver de forma directa como en estos días. Vamos a ver, aquí termina, ah, bueno, aquí está, pues mira, 17 no es, porque ahí están las cárceles. Hay un error en esta, en esta, en esta cuenta, sí. Reviso de nuevo, a ver, pueden venir conmigo para verificar. Si quieren vamos a escuchar el otro video de Demoya en lo que ubicamos correctamente la página donde se encuentra esta acusación, la página, el momento en que se trata su tema. Vámonos a un video adicional que él grabó, que me parece que tenía un tono diferente, aunque fue grabado en el mismo sitio y parece ser con la misma ropa y todo, ya tenía como un tono distinto, que fue humillado, con una serie de preguntas. Quizás lleguen otros videos. Vamos a verlo. Con relación a los interrogatorios, me llama la atención tres momentos significativos. Se me reiteró de manera muy enfática en varias ocasiones que negociara mi libertad. Se me decía en un tono que parecía más que un consejo, una advertencia. Reiteradamente, negocié su libertad y se me señalaba con un dedo. Otro momento confuso y es que de manera muy incisiva se me advertía que yo tenía derecho a mentir. Se me reiteró en diversas ocasiones. Usted tiene derecho a mentir. ¿Qué significa eso? ¿Cómo interpretar una expresión de esa manera en medio de un interrogatorio brutal y amenazante? Y un tercer y último elemento dentro de los más significativos de aquella experiencia tan dramática es que se me dio un consejo en una pregunta. Esa expresión me sorprendió porque el criterio de inmolación está más allá de un sacrificio. No me unen al procurador vínculos afectivos, ni de lealtad, ni de dependencia, ni de identificación, de ningún tipo. Mucho menos un vínculo que amerite un concepto tan profundo como la inmolación. Yo tengo más porque hay un documento donde está el interrogatorio que se le hizo al señor Miguel José de Moya pero posteriormente podemos seguir porque esta es una operación, la operación Medusa, que va a tener muchos elementos y lo vamos a ir poquito a poquito, cada uno de estos elementos. Ahora vámonos con los contratos, desarrollo del individuo y organización DIO, que es la empresa del señor de Moya que aparece en la página 17, efectivamente en el punto número 11, que es al final. Y dice, los imputados John Alain Rodríguez Sánchez, Rafael Estefano Canos Saco, que está prófugo, Jonathan Rodríguez, Inver y Alfredo Alexander Solano Augusto, se constituyeron en una coalición de funcionarios conjuntamente con el imputado Miguel José de Moya y su empresa, Desarrollo Individuo y Organización DIO y en conjunto elaboraron una trama para defraudar al Estado mediante pagos de servicios no prestados a la Procuraduría General de la República. En virtud de la requisición de servicios, y ahí pone el número, explica que se gestionó la contratación de servicios consistentes en talleres y seminarios para el desarrollo del personal de la Procuraduría General de la República y se dio inicio a un proceso de comparación de precios, que es más discrecional para la autoridad. El punto número 13 dice que como resultado de ese proceso de comparación de precios, antes señalado, en fecha 16 de febrero del 2018, fue firmado por la Procuraduría General de la República y con estas personas un contrato con esa empresa representada por el señor Miguel José de Moya, contrato de servicio para capacitación del personal Procuraduría General de la República, Ministerio Público, y ahí pone la referencia. El proveedor, por medio de ese contrato, se comprometía a suministrar a la entidad contratante, a su vez que se comprometía a contratar los servicios de capacitación para que sean impartidos una serie de talleres y seminarios del Ministerio Público con el objetivo de modificar hábitos, actitudes y comportamientos incongruentes con la misión institucional. ¿Quién con esta gente? Desarrollando un alto nivel de compromiso con logros significativos y promoviendo conductas deseadas, que no necesariamente son conductas buenas, porque era que se sumaran al coro de ellos. En contrato antes de escrito, el pago acordado, digo yo, o sea, que la conducta, gente ha sido hablando de conducta, el pago acordado para la prestación de tal servicio fue establecido en 3.728.000 pesos dominicanos, el cual sería realizado en tres cuotas y ahí lo va explicando. Entonces ahí hay una serie de datos, ¿verdad?, que va poniendo, los pagos. Resulta que esos contratos, eso no se hizo. Vayan bajando, eso no se hizo. Ahí van explicando todos los contratos del Ministerio Público, no se hizo. ¿Qué dijo este señor cuando lo interrogaron? Bueno, básicamente que a él lo contrataron para la realización de un plan que era una especie de show mediático para el caso Odebrecht, que eso era lo que le habían pedido. Ellos decían que el dinero que se pagó, la Procuraduría General de la República, dice, pagó a la empresa del señor de Moya 19.683.000 pesos. Ese es el punto número 24, señor director. Ahí está el monto mediante el cual se le pagó a esta empresa poco más de 19 millones de pesos que la Procuraduría está cuestionando. Entonces lo interrogaron en varias ocasiones y él lo que dijo es que lo habían buscado, que más que nada era para hacer unos shows de marketing mediático en el caso Odebrecht. ¿Hizo referencia? También hizo referencia a una serie en el... Y aquí pueden venir conmigo, después vamos a ir con el primer contrato, señor director, con el primer documento que yo le mandé del caso de Moya. Son creo que cuatro documentos y están en orden, que es uno cuando se adopta la resolución y después van las condiciones. Ahora le digo, esa actividad que él explica que sirvió, que era para el caso Odebrecht, ha tenido también sus discusiones. Él ha dicho en un interrogatorio, del cual tengo copia también, que se reunió con los abogados y algunos de los imputados del caso Odebrecht y que ellos acordaron bajar, él les pidió bajar el matiz en los medios de comunicación para su conveniencia. Y ahí hay unas frases, menciona un grupo de gente, hay una parte de gente que parece no estaba o estuvo en algo, pero no necesariamente en eso, y hay otra gente que a nosotros nos han dicho que estaban, pero no figuran. O sea, que hay una mezcla ahí. Yo a alguna de esas personas que él menciona como parte de su empresa, lo sabía desde hace tiempo, porque se hacían reuniones y demás, y por alguna razón siempre a nosotros nos decían, no, es que hay un equipo que se encarga de la comunicación. Eso sí que puedo decir que era como algo sabido, de que había algo que no estaba muy claro, pero que fungía como una especie de departamento más alto de comunicación de esa Procuraduría General de la República. Y obviamente para una gente como yo, que había sido, o de todo su escrutinio, si no es, ustedes recordarán, la carta de la Embajada de los Estados Unidos, que la manipularon y todo, eso es otra historia. Y bueno, pues yo sabía que era de ahí que venía, porque la periodista que tenía la carta solo se la entregó a una persona de la Procuraduría General de la República. Es más, tengo el video del momento de la entrega de la carta. Entonces, el señor de Moya trabajaba asesorando en comunicación en ese tema en específico, dice él. Ahora, ¿cuáles son los datos? Porque yo veo, por ejemplo, se dice que él habló del contrato y que el Ministerio Público dice una cosa del contrato. En un contrato no hay versiones. O sea, usted puede dar una versión de un hecho. Por ejemplo, aquí se arma un forcejeo, y entonces yo digo, ¿cómo lo vi? Yo estaba de este lado, vi cuando el camarógrafo le dio al otro un trompón. El que está detrás dice no, porque le dio un pellizco por detrás y Edith no lo alcanzó a ver. O sea, hay versiones de un mismo hecho. Pero un contrato es un documento público que está ahí firmado. Y estos contratos de la empresa del señor de Moya están disponibles en la página de acceso a la información pública de la Procuraduría General de la República. No aparecen registrados en la página de compras y contrataciones hasta donde pude ver. Ayer, en una búsqueda rápida, encontré, vamos a comenzar por el primer documento de esta contratación, señor director. Son los documentos, a ver si los tiene claro, son los documentos que tienen que ver con de Moya, le voy a señalar el primero, son ocho documentos. Ahí está el primer documento, efectivamente. Este documento dice, básicamente, acto número 129, 2018, de la sesión ordinaria, celebrada el día 17 del mes de diciembre del año 2018, en las instalaciones del Ministerio Público, edificio de la Procuraduría General de la República. Ahí participan Jonathan Rodríguez, Víctor, dice, con los señores, Víctor Lora, director general de carrera del Ministerio Público, Jonathan Rodríguez Invert, director general administrativo y financiero, Félix Rosario, director de la Oficina de Acceso a la Información Pública, y Sistapi Estefany, encargada e interina del Departamento Legal Administrativo. Estos nombres, los que no están sometidos, me suenan. Esa era de la gente que trabajaba ahí, en todo el mundo de Jean Alain, que es un mundo aparte. El mundo de Jean Alain es un mundo aparte, es un mundo donde se borran evidencias, donde las cosas de los empleados tienen situaciones muy particulares. Entonces dice, apertura de las propuestas técnicas sobre A, propuestas económicas sobre B, en ocasión de la contratación de servicios de la capacitación, especializada para el personal del Ministerio Público. Y ahí está la referencia. Entonces, vista, 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 por tanto, el Comité de Compras y Contrataciones, al final, director, ha decidido, punto único, instruir al Departamento de Compras y Contrataciones a realizar las gestiones correspondientes a los fines de registrar la propuesta presentada, que ha presentado ante el presente comité, y tomar la decisión más conveniente. Ahí están las firmas. Ahí queda contratado ya. Vamos abajo, al final, a las firmas, por favor. ¿Qué es terminando? Quítese de esos vistos, que esos vistos se los ponen a todos. Baje, baje, tranquilo. Síganme conmigo. Váyanse a la otra página. Al final, ¿dónde están las firmas? Víctor Lora, director general de carrera del Ministerio Público, el director general administrativo, Jonathan Rodríguez Inver, Félix Rosario e Isis Tapia Estefani. Ese es el primer documento de este proceso. Seguimos con el siguiente documento. Señor director, vámonos con el siguiente documento. Son varios. Y lo voy a presentar así con esa rapidez, pero para que ustedes vean. En este documento está detallado qué es lo que hacían. O sea, esto está claro. ¿A qué se comprometía? ¿A qué decía el contrato? Mírenlo ustedes. Cronograma de talleres y seminarios para el periodo 2020. Dirección general de carrera del Ministerio Público. Esto ya en otra de las contrataciones. Febrero 2020. Talleres para el manejo de crisis, intervención, prevención, análisis de actuación y recuperación de crisis institucionales y sociales. 20 grupos de 20. Marzo del 2020. Actividad de integración con el objetivo de motivar, socializar, avances y logros. 20 grupos de 30. Abril del 2020. 20, talleres de liderazgo, toma de decisiones y riesgos. 25 grupos de 20. Resulta que hay muchísima gente porque son 25 de 20. 20 de 30 y 20 de 20. Y no aparece nadie en la Procuraduría que tomara los cursos. De modo que la parte, hay como una buena parte, no sé si serán 10, 9, 8, no los conté, pero sé que vi que había muchos testigos que van a demostrar que nunca fueron a estos talleres. Ahí están las firmas, otra vez, de las mismas personas que estuvieron en las firmas anteriores. En realidad yo siento que eso era parte como de un teatro, porque ahí se firma una cosa, no necesariamente era algo que se iba a hacer. Yo siempre dije, y lo dije antes, o sea, en el año 2018, que para el Procurador General de la República la vida era una producción. Fíjense que tenía una empresa que se llamaba Productiva, que producía teatro. Entonces, nos vamos con el punto número 3. Es así, eso es verdad, lo voy a traer un día de esto. Aquí me miran como que yo estoy relajando. Yo no relajo. Acta número 129 del 2018 de la sesión ordinaria. Este es otro documento que versa sobre la apertura de las propuestas técnicas, sobre las propuestas económicas, en ocasión de la contratación de servicios de capacitación especializada para el personal del Ministerio Público. Y ahí está la referencia. Entonces, se va poniendo y al final decide otra vez lo mismo. Ahí están las mismas firmas, mismos conceptos, mismos criterios. Esto al final suma el dinero que ya les comento. Y vamos al siguiente documento, señor director. Mostramos el siguiente. Quiero presentárselo todo. Esta tabla con un cronograma, otra vez, donde están contenidos los grupos. Y el siguiente documento, seguimos porque tengo más cosas que hacer, con el siguiente documento. El siguiente documento, otra vez, son las actas. De modo que la gente que quiera ver y entretenerse leyendo, yo no voy a leer todo esto porque en definitiva es cosa que se plasmaron en papeles pero no se ejecutaron en la práctica. Y es lo que está diciendo el Ministerio Público. Esas documentaciones aparecen en la página de transparencia de la Procuraduría General de la República. Entonces, básicamente en este expediente queda claro que una cosa es la que se le encargó porque él dice, bueno, yo cumplí porque yo me reuní con estas personas, yo hice tales cosas y está diciendo la serie de actividades que tuvo que no tiene absolutamente nada que ver con los motivos para los que fue contratado. Ahora, una cantidad importante de dinero. Yo vi que la profesora historiadora, Mokien Sanben, puso que ella en su vida, que tiene 34 años o más, dando clases, una académica, intelectual, escritora, y en su vida había pensado, soñado que se pudiesen pagar los talleres como se están pagando ahí. Yo sé que los cientistas sociales de este país estarían sorprendidos. Bueno, era una forma de dilapidar dinero, si se está claro, o sea, cómo se hacía. Yo pienso en sentido básico que en el caso de Moya es un caso por verse, en el sentido de que él no era un funcionario interno de la Procuraduría General de la República. Habría que ver los términos de ese trabajo que hizo, qué fue lo que hizo, pero evidentemente no cumplió una parte importante. ¿Qué tiene, qué tiene de, digamos, de relevante en el caso suyo en particular? Bueno, primero, que es una gente que viene de unos vínculos con empresarios, con empresarios de alto nivel de la República Dominicana. Y yo le invito a los empresarios dominicanos, a los empresarios más relevantes que viven buscando gente para que le hagan influencia en la prensa, a que sopecen lo que está pasando en este momento porque no se aprende la lección. O sea, yo creo que hay primero una manifestación a veces de poco respeto al ejercicio periodístico como tal, de que a veces el mismo empresariado con las maneras y las formas socava las bases de una comunicación decente en nuestro país, de amar y de pensar que la comunicación, en sentido básico de lo que es la comunicación como tal, el ejercicio periodístico, es un pilar importante de la democracia y es un pilar importante para que prime la transparencia. Entonces, aquí hay empresas que, por ejemplo, tienen un problema y tienen un problema porque en sus empresas hubo un accidente laboral, murieron trabajadores y entienden más importante sentarse con un estratega para decirle a los medios unas cosas y se olvidan de la familia de los trabajadores y se olvidan de hablar con los trabajadores y se olvidan de decirle a esa gente, oye, tú estás aquí, tú trabajas aquí, tú has tenido este percance y yo vivo contigo lo que vivo. Esa es la mejor comunicación del mundo. No hay una comunicación efectiva hablando en la prensa, o sea, diciendo en la prensa nada más vacía. Y nos hemos acostumbrado, ha sido un periodo que en eso yo creo que el ex procurador general de la República lleva a la delantera de una intención de sostener un discurso que no se corresponde con la práctica. Y no es de dudar, yo veo gente preocupada, vi al presidente de la FIJ, ¡ay, que esto juicio es mediático! Sí, claro que será mediático, pero todo el mundo tiene que hablar. Este es un tiempo claro y preciso porque es gente, lo primero que es mediático es que la Procuraduría General de la República era mediática. Y tanto así que en momentos en que se estaban borrando documentos, se le decía, anoche Alicia Ortega presentaba a la ex directora de prensa de la Procuraduría que cuando le preguntaron sobre el borrado de documentos, dijo, no, no hay, no se está borrando nada, eso es normal, esos son fallos de, esos son fallos reales en tecnología. Pero era un momento en el que se habían llevado todos los discos duros de todas las computadoras del Distrito Nacional, se habían borrado todos los correos, toda la data hasta el día de hoy, o sea, se quedó sin data la Procuraduría General de la República. Pero en el discurso público se le puede decir, ah, no, no, eso es una situación de los últimos días cuando llevaban un mes sin poder prestar el servicio a la gente que estaba haciendo fila pidiendo notas de excedentes penales. Entonces, es como un divorcio, como que todo se puede inventar, esa burbuja. Y yo voy a decir una cosa, esa burbuja se sostiene un mes, se sostiene un año, se sostiene dos, pero a la larga esa burbuja pasa lo que pasa con todas las burbujas, explotan. La más dura burbuja fue la burbuja inmobiliaria y explotó, todas explotan, esa de comunicación, y esta gente y todo fino y todo eso, eso con el tiempo, eso más temprano que tarde. Lo real es que, por ejemplo, un empresario que tiene un problema porque una de sus empresas tuvo una falla mecánica, técnica o lo que sea, y murieron empleados. Lo real es, lo legítimo es que atienda a sus empleados, que hable con ellos. Y yo no estoy hablando, no estoy hablando, inventando un caso, ¿eh? No estoy inventando un caso. Es así, donde ese señor ha participado. Entonces, se reúnen, hacen una estrategia, hablan con los medios, hablan con los líderes de opinión. Entonces, a veces hay gente que dice, ah, yo soy líder de opinión, y lo que hago es que vivo todo el día reuniéndome con gente, tomando café con gente, yendo a almuerzo con gente, cenando con gente, de aquí para allá, y la cabeza se me pone loca de disparate que me dicen, voy a la televisión a qué, a decir disparate, porque lo que yo estoy diciendo no tiene que ver con la vida de la gente, porque me paso el día de mesa en mesa, con empresarios, con enviados, con estrategas, pero la vida es diferente. La vida está en la calle, la vida está en la gente, la vida está en el barrio, la vida está en la comunidad, la vida está en las necesidades de esa gente. Y yo creo que este episodio de este momento, cuando vemos ese tipo de comunicación, debe llamar la atención del empresariado, de cómo es que se mueven, de cómo es que se manejan, de qué tipo de cosas creen. Y no debe tenérsele tanto miedo a que se diluciden las cosas, porque vean lo que pasa, que la cuenta la paga el pueblo. Es como que usted va con un grupo de amigos a beberse unos tragos o una cosa, cuando llega la hora de pagar, hay tres que pagan, los otros se van y eso, y no siquiera, oye, si usted pagó, si usted pagó en esa mesa, usted dice, hermano, yo pagué una cena, yo creí que era filete y lo que me pusiste fue tostone vacío. Entonces, a los dominicanos y dominicanas, compramos filete y nos dieron tostones, sin más nada. Así es, compramos una cosa y nos dan otra. Y ese contrato es una compra que la paga el pueblo dominicano y le dicen que le dieron otra cosa. Entonces, preguntar no es ningún problema. ¿Por qué? Porque la cuenta la paga el pueblo. La cuenta no la pagó Jan Alain, no la pagó Danilo Medina, no la pagó el PLD. Esa cuenta, la cuenta de la Procuraduría General de la República, no solo la pagó el pueblo, la pagarán nuestros nietos en el futuro, porque los daños institucionales que se ocasionaron ahí son perdurables. Entonces, dicho esto, ahí está la documentación, quien quiera, entre la búsqueda y así no estamos de que, ah, porque él dice que el contrato, no, los contratos están claros y están en la página de la misma Procuraduría General de la República. Yo tengo que hacer una verificación con respecto y le puedo posteriormente enseñar los enlaces. Otros temas que nos ocupan, el señor Macarrulla, Lisandro Macarrulla. Lisandro Macarrulla es un funcionario del más alto nivel de este gobierno. Siempre que se trate de hablar de un funcionario de alto nivel, siempre está, sobre todo en un país como República Dominicana, que vivió tiempos donde hablar de un funcionario era hablar de un rey. De hecho, aquí es así. La gente cree que no se puede decir, cuidado, el funcionario, y yo me peleo con el gobierno. Entonces, no. Se vio un tiempo donde la transparencia es importante, incluso para el gobierno. Entonces, vamos a hablar del contrato de Max Construcciones, que es la empresa familiar, Macarrulla, a la cual él le hizo referencia, dice que hay una campaña en su contra. Vamos a hablar un poquito de esa campaña y vamos a mostrar algunos términos de ese contrato y a referirme a lo que ha ocurrido con la cárcel o la nueva cárcel. No le llaman cárcel, no modelo, no sé qué, centro de enterramiento, lo que sea. Pero eso mismo de la victoria, que ahora le llaman las barras. Voy a la pausa y regreso de una vez. ¡Gracias!